Hola gente, el Eko Colectivo acaba de sacar el tercer capítulo de Black Mesa, Blue Ship, el de Verllama o Duty Calls. Como ya es costumbre, vamos a traerlo, vamos a ver, está recién sacadito, eh, al día de hace nada, un par de horitas. Ya hemos traído los demás capítulos anteriores que suelen sacar uno cada cuatro meses. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Fuera cámara, porque ya sabéis que esto me gusta llevarlo más como si fuera una especie de presentación con mi voz por encima. Ya sabéis de otros capítulos, venga, fuera, y vamos a darle cañita. Como podéis ver, han cambiado un poquito el menú, ¿vale? Además te dicen bienvenido y todo aquí abajo, o sea, que educados. Y nada, vamos a ver, uy, bueno, estáis viendo que ya esto parpadea porque está usando la Wii nueva de Black Mesa y va como el puto culo. Voy a jugarme, voy a jugarme el capítulo 2 para ver la transición del ascensor. Ok, ya aquí estamos. He desactivado todos los mods que tenía, ya sabéis que yo suelo poner mods de texturas y tal. Me he asegurado de que lo único que está instalado en esta versión de Black Mesa es el mod este de Lego Collective. La verdad es que se ve de puta madre. Se ve así de bien porque lo han hecho bien, tío. Es que si Val se pusiera, gente, podría barrer todo esto y sería la caña. Por cierto, temas subtítulos no funcionan, ¿vale? No sé por qué. Se supone que hay subtítulos en inglés y en ruso, creo. Porque lo están mirando antes. Pero bueno, se ve que como tengo el Black Mesa en español, pues no salen los subtítulos porque eso lo hay en inglés. Eso sí, los subtítulos genéricos, digamos, sí que salen. Y sí que noto un cambio en la interfaz, como que es más grande, ¿verdad? No noto ahí los subtítulos más grandes y los numeritos de la salud y la armadura más grande, o me lo parece a mí. Bueno, hoy por fin vamos a tener algo de combate. Que ya va a ganar, la verdad, porque los últimos ocho meses sin poder pegar un tiro a nada en este mod, ¿sabes? ¿Tenemos galangas? Debería, deberíamos tener galangas. Ahí están. Tenemos galangas, gente. ¡Mira ferrigas! No, no, si no... Mira, mira. Oh, mira, qué bonito, pero qué bonito. Oh, por favor. Está burrado, ¿eh? Ya sé que esto lo sacaron ya, ¿sabes? Pero es que está burrado. Mira, 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 mira. Aquí salía, continuará. En el capítulo anterior, si os acordáis. Me encanta porque sabe mitad en inglés, mitad en español. La pantalla de carga, ¿sabes? Esto, esto parece... Esto parece el Doom, tío, de... El Doom 3. Bueno, ya sabemos que aquí no vamos a... No vamos a separar esto en episodios, ¿vale? Directamente el capítulo entero nos lo vamos a fumar en un solo vídeo, digamos. Ay, pobrecita. Dure lo que dure, ¿vale? Solo tengo... Sí, solo tengo... O sale gigante, tío. No sé si soy yo. Se siente... Se siente raro. O sea, no noto yo... El mismo... Feeling, digamos. Que con... Que con Gordon y esta pistola. Ah, vale, tiene... Vale, vale, digo. Es una skin del... Del Call of Duty o algo. O qué. Pero no, es... Es la sangre de... De los bichitos. De los perricos. Vale, espérate. No me acuerdo de nada. El otro día lo estuve pensando. Digo, está a punto de salir el capítulo. Debería jugarme... La versión... La versión de... Original de Gearbox. Y tal, pero... Qué perezo. Digo, nada. Uy, mira la pierna de Eli. Es muy raro... Que no nos hayan dado la palanca o algo así. ¿Verdad que nos la daban también al principio? Vale, eso sirve para... Sí, por aquí ya no hay nada más, ¿no? No. ¡Hala, muérete! Uy, va. Digo, a ver si me... A ver si me he dejado la palanca. Ah, vaya. Hola. Ah, eso sí, gráficamente. Una pasada, tío. Vaya. Pobrecitos. Eh... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Me voy a pegar aquí un tiro o qué no? ¿Dónde sales tú, hermoso? No me lo puedo creer. Acabo de empezar y ya me he quedado ascao. Ah, hostia. Qué gilipollas que soy, tío. Hostia, pues he estado como cinco minutos, eh. Os lo habré saltado, pero me he dado vueltas, chaval. Digo, a ver si tengo que volver a... A activar la electricidad y tal. Increíble. Ese es el nivel, gente. Ese es el nivel que os gusta en este canal. Sí, señor. Hola. Uy, ¿tienes voces nuevas? ¿Los zombies tienen voces nuevas? Eh, 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 eh. Ah, eso te iba a decir. Vale, vale. Y se me han timado, tío. ¡Oh, Goose! ¡Mira! Goose versión 2.0. Toma. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yú! ¡Hola! 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 ¡Oh, no! ¿Por qué me digan que tienen los códigos de acceso para el protocolo de seguridad? Todos los pacientes de seguridad y la habilidad fueron ordenados para descargar la área lo que pueden. Están construyendo un barricade para evitar esos crácticos. ¡Vale! Esta es la única manera de salir de aquí. Si no tienes el código para abrir la puerta, tal vez que algunos de tus compañeros le hacen. Muchos de los personales de seguridad han sido llamados al labo de ingeniería, así que quizás debemos empezar a buscar ahí. Esperaré aquí y esperaré tu vuelta. Porque no tengo mucho de una opción, por lo tanto. Vale. Resulta que no nos sabemos el código y tenemos que buscar a un colega para traerlo aquí. Para que nos abra la puerta. Mira, me mola que ponga en este tipo de historias, ¿sabes? Que no estaban en el original. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que la linterna es infinita. Bueno, ese me parece que no va a ser el código. ¡Vale! ¡Vale! Esto va a ser como los dibujos animados. Ahora que necesitamos encontrar a un tío con vida, se nos van a morir, yo que sé, 20 o 30. Hasta que llegamos al final del mapa, ¿sabes? Y nos den al bueno. Lo ves, otro muerto. Va, eso no se puede ver. Espérate. Espérate, espérate. Por cierto, cada vez que cojas un chaleco y tal, sal la animación esa que pusieron cuando lo pillabas en la taquilla, que se veía como se ponía el chaleco y el casco y tal. Porque si lo haces en medio de un combate, pues vaya putada, ¿no? Hombre, tiene sentido. Tiene sentido que se lo tenga que poner, ¿sabes? Pero bueno, también estaría bien que en el juego normal, en el juego base, en el Black Mesa, cada... Ah, mira. Ahí hay un tío. Cada vez que Gordon pillase un... Una batería, tuviera que pararse a... A meterse en el traje, ¿sabes? ¡Hala! Es que lo sabía, tío. Es que esto va a ser como los dibujos animados. Cuando nos hace falta... Ojito. Cuando nos hace falta un tío... Aguarda. A ver si hay que saltar para otro lado. Sí. Oye, si me quedo sin baraje, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, no he mirado... No he mirado en qué dificultad estoy jugando. Uy. Vale, vale. Ha sido un colega, vale, vale. ¿Cómo llegaste a través de las barricades? Bueno... No importa. Madre mía. Gordon Freeman de Hacienda, lo gente. Ok. La situación está se rurre. Nosotros nosotras abogamos el todo labo para guardar esas cosas. Ahora, mirad. La única otra manera de salir de aquí es por el canal. Si te hagas a la superficie, no te diga a nadie que estoy aquí. Vale, tenemos que ir por los canales Si señor Nada Está viendo los monitores que están atacándonos extraterrestres Y la única arma que tiene me la da a mí Muy inteligente Ah, efectivamente Pero no se supone que tenía que volver con la otra científica y tal Ojito Ojito Que salimos Que salimos por los aires ¿Cómo me has visto? Si había un montón de cajas por delante Anda, déjame pasar, anda Hermoso Ah, vale, está roto Ok Lo mismo que antes Pensaba que sería otra cosa Ah, vale Tú eres el que me tengo que llevar, ¿verdad? Efectivamente Sí señor Lo tenemos, gente No se ve later, ¿no? Vamos Estoy preparando cuando estás ¿Qué, está roto? ¿Qué, está roto? Give it some oom, Calhoun Uh-huh C'mon, ponle un músculo en el Ok, mira Creo que podemos descargar la destrucción de la propiedad Just as once Uuuh Estoy desenrenado, ¿eh? Con los zombies Ah, vale Ok, ya sé dónde estamos Si, no me acuerdo de abrir el roteo ya encendido ya De todas formas No veo yo que haga falta mucho Mucha linterna Por ahora Por ahora Ay, qué ricos Bien Estamos ya, ¿verdad? Sí, aquí era Efectivamente Pone el código ya Porque va a haber un zombi o así Y la van a matar Efectivamente Dale, dale La caña Bueno, eso no es Quizás es esto Quizás estaríamos en problemas ¡Para esta locura! Estoy muy serio Ahora El lugar está bajando Y creo que algo Lo sabía, tío Es que estaba cantadísimo Bueno Ya no Ya no hace falta código, ¿no? Madre mía Me dio una esponja de balas, tío Probablemente Estaba scriptado Que no podía morir Mientras hacía eso Si lo llevas a ver ¿Sabes? Uuuh Vale Tío, me encanta Me encanta esa nueva animación Es que no puedes abrir Es que no puedes abrir Las puertas de Como las personas normales, tío Hey, Calhoun ¿Por qué no puedes ver ¿Por qué no puedes ver este elevador? Tal vez todavía tiene poder Obviamente Vamos a ver Si, de cojón Me va a quedar aquí Ah, pues mira Pues nada Un placer Nos vemos Todos le recorraremos Como el guardia Que nos aprendió Sus códigos de seguridad Ahora para arriba No me acuerdo de nada, tío Debería haberme jugado El original Hola ¿Veis explosivos por aquí? No Vale, pues nada A mano Tío, le he aumentado El alcance a los zombies O... Tira, tira, tira Pues que me falta Practica ya, tío Joder Ay, que esto explota Ay, que tonto que soy Mira, es que eso es nuevo ¿Sabes? Y a mí Mira, yo soy un señor mayor ¿Vale? A mí las cosas nuevas Me dan miedo Así que Y ya sé que me lo han explicado Antes Vale, vamos a pulsarlo todo A ver qué pasa Vale, algo me dice Que me tengo que montar En el huequete ese Prodex Cementos Simplemente añada agua Vamos a que hay mucha agua Eh... ¿Qué? Tengo que volver a pulsar el botón Y venir corriendo Antes de que empiece Vamos a ver Este no era, ¿no? No, este no va a ser Igual me debí haber fijado Que hace cada cosa En vez de... Esto es algo Se oye por ahí Ah, son las vías Vale, creo que Cambia No lo sé, tío No lo sé Bueno, me sabe si me ha acertado Casi Pero otra vez Es que soy gilipollas Es que no tengo remedio, tío Venga, por favor Es coser Que es un puzzle de los botones Y llevo siete iteraciones Hazlo bien de una puta vez Tiene que ser esta Gracias Menos mal Madre mía Madre mía Uy, esto me suena Ey, esta parte me suena Os suena también a vosotros ¿Verdad, gente? ¡Uh! Pobre calangas Me han cumeado Toda la arma Perrico ¡Sí, tío! Aquí cambiaba el mapa En el... En el juego original, tío Me acuerdo de esto ¡Sí, tío, 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 tío! Ah, esta es una... La radio y tal De... Del... De fuera Me parece que esto estaba... Esto salía también en el Black Mesa En plan... ¡Hostia! Lo he hecho a post... Lo he hecho sin saber, ¿sabes? Me parece que eso Te van contando una historia, ¿no? Si no recuerdo mal Nunca me... Nunca me he parado A... A escucharla Entera Pero me parece que luego Habla el presidente De los Estados Unidos Y sale por ahí Ni idea O algo así me suena Y antes no lo he comentado Pero... Rejugando el... El capítulo... El capítulo anterior Eh... La música que sonaba Me... Me daba como... Me recordaba mucho a la de... A la típica de... De Gearbox O sea... Me da que se han inspirado también en... En... En la música de... Del Bluesive original Para componer luego Todos estos... Todos estos remixes O lo que sea Porque, vamos... Me sonaba... Bastante Mira... Ponte un... Ponte un casco fresco Ay... Por un... Por un momento He soñado Con tener Y la escopeta En mis manos Por favor Pues... Gracias Magalangas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¡Eh! Vale, son granadas Digo, coño Se han inspirado Se han inspirado En el... En el arma En el arma eliminada Que había en el... En el alfa del Half-Life ¿Sabes? Al principio los... Los galangas Iban a tener un... Una esfera Que no se sabe Si la esfera Era quien iba a controlar Mentalmente a los galangas O... Si iba a usar Como una especie De arma ¿Sabes? Pero... Pero ahí estaba Me da más perrigos ¡Ve! ¡Oh! Por favor Me... Me... Me queda atascado Tío Fusilidad Por favor Esto no funciona ¿No? No Esto no funciona Espérate Sí, hay que mantenerlo pulsado Ah, entiendo Entiendo Si me suena Me suena Que hubiese también Un puzzle De este estilo ¿No? Eran unas cajas azules Ahí en... Pero estaban ahí en medio Si no recuerdo mal Vale Esto habrá que saltar Aquí encima Luego por allá Y luego Para ahí arriba Bien Bien ¡Uh! Venga Menos mal Que te dan bastante margen Pues subir Gracias Vale Ay, menos mal Ay, mira Y sé que lo digo siempre Pero es que me encanta Que me pongan lucecitas Para saber por dónde tengo que ir Y hay que usar eso de ahí Efectivamente Me encanta Que me pongan Lucecitas Para marcar el camino Eh, voy a tener que Sí Tengo que subir Una caja o algo Es que No, no No sirve pulsar Vale Vuelvo a bajar ¿Qué me está contando? ¿No subes? Ahora Ya está ¿Puedo pulsar desde aquí? Sí Bueno Bueno, espero que este Tercer capítulo O primer capítulo Ya de Con armas Y tal Y con combate No sea Muy necesario El tema De la armadura Esto es nada ¿No? Por allá ¿Qué está haciendo? ¿Está resucitando a otro? Oh, dime que lo está resucitando Como en el alfa No No Lo he intentado Eso Ven para aquí Que así tengo mejor Puntería, ¿sabes? Ahí Venga A poquito A poco A poquito A poco Ven para aquí Más o menos Me ha quitado Me ha quitado 12 de armadura Creo, ¿no? Tengo que empezar A mirar Bastante mejor El entorno Porque he visto Que te dan Bastante ayuda Vale, lucecita Verde por ahí Me encanta, tío Es que me encanta Hostia Se ha ido Y esto Esto ya es nivel Doctor Strange Ahora se ve Que se pueden Teleportar Ahí a voluntad Hola ¿No? No Vaya Menudo Menudo Truco Para No poder Volver atrás Y cargar De nuevo El papanderio ¿Sabes? No está mal Ay, que es metal Tío Bueno Ah, no puedo Mira, hay unas escaleras Puedo desde abajo Hostias Hostia Ya se va a esta parte Esta parte es clásica, tío Con las cositas Estos a los lados Y tú andando por ahí Estamos debajo de Estamos por debajo de De la presa Topside Me resulta súper gracioso Que estén utilizando Las caras De los científicos Es un modelo Súper delgado Yo que sé Me recuerda Yo que sé Al Mario Bros Esto había que subirlo Y entonces La caja es explosiva Hacía reventar Eso de ahí ¿Verdad? Oh, great The main control Is fried Perfect Okay Then we gotta find Another way To cut it off Maybe Unconventional Well At least The gate Works fine What the hell Is that an explosive tank Or something Sometimes I think Those warning signs Are just for environment Instead of an actual warning Igual hay que traer otro No parece que los hayan destrozado del todo Waste Me acuerdo Eh, bien Voy a ver si me puedo Ah, bueno, espérate Digo, me iba a tirar Pero se puede ir por ahí Vamos a ver Esa luz de fica de ahí Cuidado ¿Qué nos hacemos? Sandwich de Barney Referencia A Resident Evil 1 Si alguien no la pilla Ah, mira Oye, galancas Ahí se murieron No sé qué ha pasado Bueno No sirve esto, ¿verdad? No Tengo que subir ahí arriba Vale Si, mira Hay unas escaleras Que puedo bajar Cuando llegue ahí Vale Madre mía Ahora eres Ahora eres Como los zombies eléctricos Del Alyxhoke Uh, mira Baterías El traje de protección Qué recuerdos Esto también me suena Bastante De hecho, gente Esta parte Me huele a escopeta Yo no digo nada Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Lo tenemos, gente Ah, sí, sí Esto ya otra cosa Buah Potencia máxima Tío No Exactamente Que es lo que Que es lo que ha cerrado O sea Lo que Ha cerrado Lo que me he comido antes Para lo de la escopeta Opa Bueno Nunca está mal Una sección de De Conductos de ventilación Donde te Salen Algunos Headcraft Bueno Parece que estamos Volviendo Ah Qué tonto Ah Mira Ah Pues Qué fácil ¿Qué ha pasado? Yo no sé Qué ha pasado Vaya Sabía que no debía Cargarme Esas Esas Mierdas De ahí Porque ahora Sería muy fácil Reventar Al galanga Este Madre mía Madre mía Ahora sí Bien 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 Luego teníamos Otro Vamos a bajar El otro También Vaya Pues qué gracia Vamos a ver Si con uno Ya sirve Qué medalla Que no No Hay que ir a por Ese Que se ha quedado Bien En medio Vaya Vuelta Es que nos están Haciendo dar Por el mismo mapa Todo el rato Menudo genios Y ahora me dicen Oye Que hay que ir Por aquí Ahora Vale Te lo compro Sí Y esto también Me suena Tío Del original Que susto Supongo que Reconocéis Esta parte También Esto no era más Que se llenaba De agua Y tú subías Por la Por el otro lado Esto es para algo ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, entiendo Vale, entonces con las dos abiertas Ahora tengo que volver y darle al botón ese Que había antes, ¿verdad? Sí, ya decía yo que había que subir al agua de alguna forma Vale, no No he visto la manija antes Total que en principio estamos dando un rodeo Para llegar al sitio de arriba de antes Vale, voy a guardar porque no me ha fío de este saldo Vale Si no llego a guardar, gente, me hubiera caído Y lo sabéis seguro Es que no te han enseñado que no hay que correr ahí Donde no hay barandilla, tío Se cae en plan ragdoll, ¿sabes? A ver, señores del EQ Collective No me iría nada mal Eso te iba a decir Es que... Tío Te iba a decir No me iría nada mal Un poquito más de munición de jopeta, ¿sabes? No me he podido aguantar Hacer un doble Esto que... Uy Vale, sí, efectivamente Vamos a ver, ¿cómo pasó esto? ¿Me lo tengo que cargar o algo? No, esto era para... Esto sería para... Voy a intentar hacer una super... Vale, 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 vale Resulta que con correría... Ya era suficiente Bueno, pues mejor, ¿sabes? Vale, vale, vale Vamos a desenchufar eso ¿O qué tengo que hacer? El agua ni tocarlo No se puede empezar Así que lo único que puedo hacer es esto de aquí Vale Vale Por una vez en la vida Mi intuición Me ha servido para algo Hola, garangas ¿Qué tal? Perfecto Estaba diciendo Necesito una mierda de estas Para abrir esto de aquí ¿Qué os parece, gente? Este nuevo modo en el que... La sangre de los enemigos Ah, esto es lo de antes, ¿verdad? En el que la sangre de los enemigos Mancha lo que es El biomodel No sé No sé, yo lo noto... O sea, está bien Es más realista Pero yo lo noto así como... Un raro ¿Sabes? O sea... Vale, hay que meter aquí un enchufe Este Esto habrá que conectarlo a un generador Esto habrá que conectarlo a un generador No, pero supongo que la cosa está en... Eso no lo puedo quitar de ahí Esto tampoco lo puedo... No, no Tienen que estar todos encendidos Si no, no vale Me falta un cable o algo, ¿eh? Hostia, claro El del principio, tío Vale, pues ya está Apañado No sé cuánto rato Me he pegado en este puzzle, ¿eh? Vale, ahora sí Perfecto Ya podemos continuar Me cago en la mar Madre mía Todos son... Todos son problemas, ¿eh? O sea, es que das un paso, tío Espérate, espérate Porque esto se ha llenado de galangas Sí, sí, sí Madre mía Qué fiesta que tenemos aquí montada Galangas Venís Y hoy es Bueno, Messi, ¿sabes? Vale, me lo han cerrado también Ok Mira, una cosa Una cosa que no me está gustando De esta parte De este capítulo Es lo que Lo que acabo de decir hace Hace nada, tío Que das un paso Y te ponen 20 puzzles, tío Una bala Una bala Vale, supongo que hemos vuelto al mapa anterior Efectivamente Sí, sí, sí Estamos aquí Ok Vale La mierda Esta hay que bajarla Baja la hangar Bueno, ojito Que eso explota Más Más Vale Bueno, tenemos gente Por fin vamos a poder Ay, tío La puta costumbre, ¿sabes? Por fin vamos a poder continuar Eh, vuelve por aquí Hombre, aunque ahora Lo hemos encendido ya todo Esto, sí Esto ya debería volver a funcionar Y ya lo deberíamos tener Todo desbloqueado No me gusta Que no puedas pulsarla ahí Y empujarlo Como en el Half-Life, tío Me pone muy nervioso Hola Fabila Que íbamos tarde Vale, ahora sí Ahora ya no queda ninguno más Ya lo es siempre Vamos, que te quedas atrás A buscar más supervivientes Pues ok Venga Pues nada Ahí no Nos vemos Super Mario ¿Vale? Por fin Uy, que me ha quedado vida Ah, la electricidad O el fuego No lo sé Me da igual Oh Aquí era donde Escuchabas a los A los soldados Hablar de De Separ Estaban tirando aquí Guardias ahí Al Al suelo Ahí Ahí lo ha nombrado Eh Ah, vale Ya está Veremos ahora Veremos ahora Veremos ahora Al colega Que nos Que nos informa De De Rosenberg, tío Veremos a Llegaremos a ver a Rosenberg No me acuerdo De cómo iba El tema De los capítulos Uy Uy Que nos lo cortan Aquí Ah, Dios Joder Ah, qué puta Joder Estaba 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 Buenardo, tío Qué putada Pero bueno Tendríamos que esperar Otros Otros cuatro meses ¿Vale? Para que Para que Sagan el siguiente capítulo Mientras tanto Hasta aquí Ya sabéis Si queréis apoyar Aún más El canal Podéis haceros Miembros De la Resistencia O Twitchardos Como toda esta Increíble gente Que aparece en pantalla Además Por supuesto De la cantidad De compañeros Que apoyan Con su Unito de arena Muchas gracias Y a todos Por ello De hacer crecer Esta fantástica comunidad Nos vemos Suscríbete Y si quieres Dale a like Ta 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 Dale Dale a like Suscríbete Y si quieres Dale a like Ta 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 Dale Dale a like